Era cuestión de días lo que muchos presagiaban ya es una realidad. La Liga de España ha tomado la decisión a causa del coronavirus de suspender al menos dos semanas sus competiciones profesionales, es decir, la primera y la segunda división. Recientemente se había tomado la decisión de que los dos partidos siguientes se jugaran a puerta cerrada, pero la cuarentena a la que se ha visto obligado el Real Madrid por un caso de COVID-19 en uno de sus jugadores de baloncesto ha llevado a la competición a tomar la severa decisión. En las últimas horas se han conocido los casos de Rudi Gobert, Daniel Rugani y Timo Hubers del Hannover alemán, deportistas profesionales que se han contagiado y han obligado a los mandatarios de las competiciones a suspenderlas para evitar que el virus se propague. La Liga se detiene durante dos semanas y serán los acontecimientos venideros y la evolución del virus lo que determine su retorno a la actividad. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.